Monterrey, Nuevo León, la principal influencia de Lucia, el espectáculo del Cirque du Soleil es la cultura mexicana, la idea del show es realizar un homenaje a este país. En rueda de prensa, el secretario de Cultura de San Pedro, Enrique González, dijo que Lucia se presenta en el marco del San Pedro Arte Fest Internacional 2018 y esperan batir récord de asistencia, realmente tener e iniciar el San Pedro Arte Fest Internacional 2018 con Cirque du Soleil, espero que tengamos muchísimos asistentes, dijo el funcionario municipal. Agregó que este espectáculo hecho en México se hizo para promover nuestra cultura, todo lo referente a México, batiremos todos los récords, apuntó la rueda de prensa para detallar los pormenores se realizó en un hotel de la localidad y también estuvieron presentes Jesús Flores, de Apodaca Group, Omar López, director de marketing de Ocesa, el alcalde San Petrino, Mauricio Fernández y el empresario Carlos Bremer. Flores reveló que Lucia es como un viaje a un México inimaginable. Inimaginable. Resaltó los actos del circo y todos los efectos visuales que los acompañan, son 65 trailers los que viajan alrededor del mundo para presentarse más de 44 artistas en escena de 15 diferentes países. Flores detalló, el empresario mencionó que está seguro de que el espectáculo tendrá una muy buena respuesta y no solo eso sino que encantará a la audiencia. Este es el primer espectáculo del circo que se realiza en carpa y que incluye números con agua. López contó que se usan más de 3.500 litros de agua en cada una de las funciones y la misma se recicla para volver a utilizarla. La palabra Lucia viene de luz y lluvia. La palabra Lucia es como un viaje a 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 un viaje ¡Gracias!